Hay que hacerlo, no es la mejor forma, pero hay que hacerlo Egarín, por favor, maestría No, no, vamos, un teo, un teo, vamos, inicio, inicio, inicio W, vamos, buena, dale, 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 dale Y antes de comenzar el video chicos, los invito a suscribirse, darle me gusta y a participar en el sorteo que tenemos activo de una cajita misteriosa Los detalles y cualquier duda en el link de la descripción estará fijado el video y también en los comentarios Te invito a pasar y concursar Ya que seguirán habiendo muchos más concursos en el canal Te invito chicos, y sin más preámbulos, vamos al video Y muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez, esta vez sí, en algo muy importante Estamos prácticamente en la promoción para Platino 2 Si bien ya no se ha jugado a promocionar como antes, pero esta partida significa que subiremos Así que es muy importante, lo encontramos con un match bastante difícil igual Ya que lo encontramos con 2 hipercarios bastante fuertes, lo que es Hileria y Fiora Y un vegar APC No sabemos como nos va a ir, vamos a la linea de top Nos enfrentamos si no me equivoco a la Fiora, esperamos hacer un buen match Iremos, iremos algo de defensa, algo de daño Para ver si podemos agarrar la linea Vamos a ver como nos va, esperemos que bien Y vamos a hablar de jugar lo más concentrado posible Vamos a la linea Ay, la Irelia está jugando pasivo, vamos a hablar de pegar uno ahí Uno golpecito, bastante bien Eso Oh, está complicado, no está metiendo mucho daño Irelia, vamos a pegarle, que nosotros tenemos con reglación Uno, dos, uno, uy, estamos cerca No, vamos a dejar de darle, vamos Flash, cuatro más No, flachó, flachó, vamos a flachó Flachó la Irelia No, no importa, vamos a seguir farmeando Vamos a seguir farmeando Oh, complicado, está complicado el tema Está complicado, a ver, vamos a ver si esto me resulta Vamos a ver, vamos a dejar de darle un poquito No, no, me estuneó No, o sea, la W No, pero no te creo, man Como mierda, me tiró, me tiró todo La cae No, te hardé demasiado Vamos a ver, vamos a usar TP Para volver a la linea Vamos a comprar la potita Vamos a la linea Oh, man, te hardé demasiado Solo bajo la torre Qué mierda, man Vamos a ver, tendré que recuperar el farmeo Menos más que no vamos a tomar el farmeo A ver si está mal A ver, si se queda Yo creo que si se queda la matamos Si se queda la matamos No, fallamos la E De nuevo fallamos la E No, maldición No, a ver Uno, dos Bien Ya, por lo menos le pegamos dos Si se queda yo creo que le matamos Tenemos más defensa ahora Y estamos en igual nivel Ahí está Más daño Vamos a seguir Vamos a formar Uno, dos Uno va, uno va, uno va Uno va, uno va Uno va Buena, buenísima Buenísima Recuperamos Recuperamos con eso un poquito Vamos a seguir farmeando Lo importante es formar bien Recuperamos la cagada Que nos mandamos un poquito Chicos Así que eso es bastante bueno Vamos a seguir farmeando Sol TP Nos vamos Nos vamos como cobarde Porque nos mata Vámonos Bueno chicos Volvemos a la línea Estamos farmeando Es que seguir farmeando Está complicada la partida Fiora tiene mucho daño Yo creo que me va a seguir explotando Escala mucho mejor que yo Y no sabemos que hacer al respecto Vamos a seguir farmeando Tenemos mejor regeneración que ella Si Yo creo que va a estar complicado el match Vamos los dos nivel 6 Pero sigo existiendo Fiora con los puntos vitales Pega mucho más que yo Y yo me estoy armando defensa No daño Así que No sé No sé Tendremos que ver Está Ekarim Ekarim abajo No sé si querrá gankear No creo No es momento para gankear Es que yo estoy tratando de especial Lo mejor posible Está bastante complicada la cosa Así que Vamos 1-6 Y no sabemos Que estamos Estos lados de seguir farmeando Esa es la idea Si tú vas mal Creo que les dije en el video Los consejos para seguir De hierro Si vas mal La farm Es que vale 10-14 mil Le equivale a 1-1 aquí Así que es raro de farmear Raro de recuperar Chicos Siempre Preciarle a la Fiora Para que no se acerque Para que vea que Podemos encontrar la línea Está bastante complicado Sigue muriendo Sigue muriendo Sigue muriendo Mi mid Zayla sigue peleando Pero no importa Nunca hay que flamear A tu equipo Chicos Porque si no Si no Después todo se va al carajo Lo importante es mantener la calma Oh Esta Fiora Oh Lo ultió Fiora Lo ultió No No Mal Ultiamos No Una W No 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 te creo Mira Mira esa regeneración Que tiene Ay No se Si estaríamos ganando O perdiendo De ese match Vamos a ver Vamos a ver Si sigue formiando No cuidar al fan No Yo creo que Terminamos perdiendo Está complicado Pega mucho La Fiora Muy complicada La Fiora Vamos a ver Si podemos seguir Formiando Acá Le dando Perder los minions No No De nuevo Fallamos Toda la La puta madre No 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 Corre 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 No 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 La puta Madre No La puta Madre Si no Lo mataba Vamos a tener que seguir comprando defensa Defensa de vamos a ver que podemos hacer vamos a tener que jugar defensivo, bajo torre yo creo que ya lo fue verdad, con esto nos gana la línea aparte vamos super madre de equipo 2-10 y para todos feriando pero yo creo que podemos dar la vuelta no seguir mandando esas equivocaciones vamos a ver que podemos hacer yo creo que podemos dar la vuelta chicos, confiemos tendremos que seguir farmeando nada más que farmeo, otra vez saca una plaquita que ya que Fiora fue a base, eso muy bien, casi se mea el gordito casi mea un infarto si podemos sacar una o dos plaquitas por favor, vamos set tenemos más daño, ya no está el revetimiento de torretas, vamos 1-2-2-2, yo creo que 2 un golpecito más, un golpecito vamos, nos fuimos coro, 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 coro ultio, Fiora, Fiora, no Fiora esa audiedad de mierda vamos a tener que cultear y vamos a tener que plashear ahora, ahora vamos a tener que plashear está bastante complicado nos salvamos está Eka arriba si tiene Eka, la podemos matar porque todavía no quedó malería yo creo que la matamos si es que viene Eka pero tiene que venir bien por favor Eka vamos, vamos perdemos completamente la línea vamos a tener igual que sigue falmando haciendo como que no vivos Eka, Eka, no te metas bajo torre no te metas bajo torre no, no puedes quedarte solo pero Eka, 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 Eka no te creo no te creo man no, no, no te creo yo no te creo no te creo no te creo la puta madre Karim man, en serio así no la puta madre así no era, man chicos así nunca, nunca se metan bajo torre sobre todo si el enemigo tiene ventaja nunca hagan eso porque en realidad nunca sale nada provechoso yo sabía que no tenía que ingresar allá que mal, que mal, que mal vamos a tener que seguir viendo acá oír rotando vamos reponiendo de a poco vamos 7 y 6 pero igual creo que la podemos dar vuelta siempre tengo fe igual no hay que rendirse es que está perdimos los dragones man man hemos perdido mucho los dragones man necesitamos reponer en eso no nos peleamos no nos conviene tendremos que salir salgamos nomás salgamos y sigamos falmando chicos salgamos y sigamos falmando eso es lo que hay que hacer vamos vamos chicos siempre siempre se puede vamos ahí se puede está difícil claramente pero se puede lograr yo sé que se puede se ve la partida es de esas partidas que tú dices que se puede dar vuelta yo tengo mucha confianza en eso aunque está complicado vamos a travesar la ayuda de Karim vamos vamos la E vamos la E oh van van no la atravesó la pared no no te creo no me creía esa mano no no a ver un teo vamos ahí está ahí está vamos buena buenísima vamos continua 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 dale acá mata mata no mata no mata vamos 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 está muerto está muerto está muerto vamos sigamos vamos vamos le pego la E la Q es mía es mía no buena 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 se la llevo Karim por lo menos vamos esta fiera vamos esta fiera abajo esta fiera vamos la matamos también abajo la matamos yo creo fiera se regaló uno uno dos uno dos tiramos tiramos la W bien bien vamos a terminar de formar aquí un poquito estamos perdiendo todos los minions muy bien salió eso con eso vamos a reponer bastante bien bien botamos aquí la torre sacamos una racha de Irelia bastante buena y con eso vamos a reponer bien salió bastante bien vamos estamos reponiendo chicos vamos Irelita vamos Irelita vamos Irelita yo sé que te puedo ganar tengo todo contra ti tengo corta cura vamos lo do un teo vamos combo eso muy bien W bien la puta madre estaba complicada estaba complicada Irelia Irelia siempre fue un match complicado pero corta cura lo llevó bastante aparte tenemos la foto de hacerlo revertido teníamos todo para ganar Irelia ahí pero Irelia escala mucho mejor que yo así que el date yo creo que lo va a ganar así que no nos sigamos confiando vamos a ver ahí está sigamos Karine es un tío le creo que le tiene mucha mala paix vamos a ver si me muevo me tuño 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 a ver se regaló el paix os vamos a frachar frachamos eso una kill se regaló el paix se terminó regalando vamos chicos sigamos se terminó regalando muy feo paix vamos creo que vamos a ser bien dragón chicos que termina sacando un dragón bueno chicos tenemos que sacar este dragón vamos tenemos que sacarlo ratemos estamos todos hay que pelearlo hay que pelearlo hay que pelearlo vamos vamos no tanqueo no tanqueo hay que hacerlo no es la mejor forma pero hay que hacerlo Karine por favor maitea no no va a volteo volteo vamos inicio 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 no le ve vamos buena dale 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 buena buenísima vamos a lepear creo que alcanzamos te quisieras votar a torre creo que la matamos no tiene manada no tiene manada no tenemos de matarle la Q no a ver le metemos el daño no no alcanzamos a matarle que no tiene mucha movilidad no sale conveniente vamos a intentar acá el varón está complicada la partida chicos está complicada pero se repuntó eso es lo importante ya no está tanta diferencia de oro vamos a molestar acá al día a ver para que Karine haga el varón por favor Karine no falles confío en ti vamos aquí no esto vinimos el pike no 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 puedo aguantar la W puede salvar ahí vamos molestemos peleemos no mejor nos vamos podemos tener que ablachar eso vamos ya vámonos 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 no nos conviene pelear vámonos no más vaquemos vaquemos recuperamos el oro la ventaja creo que podemos sacar el próximo ítem vamos la ventaja acá es complicado yo creo Kirelia ya nos mata no lo sé en realidad Kirelia ya escaló y la Irelia ahora con el cambio que le hicieron está mucho más fuerte el late que en early yo igual estoy escalado pero no sé si lo suficiente vamos a ir a pelearle vamos Irelia vamos no plachó plachó eso es importante plachado tenemos el control de la línea con el varón vamos a ver si pudimos votar los chicos están puchando abajo vamos vamos chicos siguen puchando yo acá están haciendo los scripts su trabajo vamos vamos hay que esperar no tiene flash hay que esperar que llegue la oleada vamos yo creo que la votamos yo creo que la votamos yo creo que la votamos y pudimos matar Irelia ¿por qué no? ¿por qué no? si estamos escalados dale 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 vamos queda poquito vamos a darle vamos a darle no no uno lo ha comido el retazo no eso yo creo que la matamos no fue ahí el AWB no 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 falle el AWB man la puta madre falle el AWB no te creo no la AWB bueno continuamos farmeando siempre es importante seguir farmeando eh eh Karim no se cansa de pelear todavía peleando vamos a apoyarlo acá yo creo que es una buena ulti aquí softeamos muy bien le pegamos a todo la E muy bien la AWB no la teníamos muy cargada no importa pero estoy tanqueando que puedo resistir todo esto estoy resistiendo vamos eso muy buena muy buena salió muy buena muy bien muy buena muy buena muy buena iniciación por parte de nosotros no nos llevamos la la skill pero no importa hicimos nuestro trabajo tanqueamos y aparte le hicimos daño a todos vamos a botar a los inhibidores eso lo hará bastante bastante dominio del mapa vamos botemos aquí el de mid y el de top empecemos vamos eso muy bien vamos al de top al de top al de top al de top pero déjenme el farmeo no me lo roben jejeje ya vamos al de top no aún no están los minions no 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 hoy pero mira 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 ese daño que le hicimos al pike no te creo lo borramos al pike lo borramos ya y botemos la torre nomás con esto podemos tener más dominio al mapa yo creo que botamos el inhibidor también y con esto tendremos que vaquear chicos para canalizar el oro que tenemos vamos a vaquear ahora chicos vaqueamos vamos a vaquear los vamos salgan nomás salgan se están peleando un varón vamos a tepear vamos a tepear acá vamos a tepear eso es eso no 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 estale 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 vamos corre 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 esta fiesta también yo sabía está peleando el varón este es lo más importante el juego si lo hacemos ganamos si lo hacemos ganamos y justo ahora muy bien vamos y eso muy bien pega el varón no la madre no la agarro el pike me agarro el millo medio la fiera con la útil este W no mira mi daño no te creo mi daño no pero se lo robaron cómo se lo robaron, ya dale dale dale, si me matamos igual ganamos, si me matamos igual ganamos, no importa, no hay que criticar a tu compañero, no importa, no hay que criticar a tu compañero, dale, eso muy bien, yo creo que ya ganamos con esto, tenemos, son 3 menos, 3 menos efectivamente, yo creo que la ganamos chicos, muy bien, pero Karim falló todo lo, prácticamente lo es, que pudo fallar, menos mal que eso no terminó faltando la partida, y se me van regalándose lo demás, oh chicos, buena partida difícil, menos mal que pudimos sacarla adelante, vamos a la de aquí, oh y el Pyke, no, no, nosotros no tenemos movilidad para agarrar a nadie, con la bebedor de sangre, recuperamos, somos más tanque, oh chicos ganamos, menos mal, subimos, la ganamos, prácticamente la promo, somos Platino 2, vamos a hacer el Robato Challenge, chicos, Robato Diamante, no nos adelantemos, bueno chicos, por fin pudimos subir a Platino 2, en esta serie, Robato Diamante, próximamente esperamos subir a Platino 1, y es por fin este diamante, compartimos el link del concurso, recuerda que hay un concurso activo de una caja misteriosa en el canal, suscríbete, dale like y comparte, nos vemos en un próximo video chicos, esperamos seguir trayendo mucho más Nigo Legend, mucho más contenido para el canal, y nos estamos viendo, adiós. ¡Gracias!